Y como ya le comentaba, estamos arrancando con este programa y me da mucho gusto tener aquí en la cabina un invitado muy especial, él es David Miró, director de negocios de Playground. Y si usted sabe qué es Playground, de seguro lo ha visto rondando en redes sociales, en algunos lugares de internet, que son estos videítos que pues uno puede darse, que son de distintos temas y que pues al final del día te acaban dando una entrada de información hacia, como le comento, diversos temas. Entonces, me da muchísimo gusto que hayamos podido tener la oportunidad de tener aquí a David en la cabina y ¿cómo estás, David? Pues muy bien, muy agradecido de que me hayas invitado a tu programa y muy agradecido de estar aquí en México, que es ya mi segunda casa. Ya es tu segunda casa, ¿cuánto tiempo tienes por acá? ¿Nada más vienes de pisa y corre? Bueno, me gustaría quedarme más, pero vengo semanas, un par de semanas a trabajar con el equipo de aquí de México, que es nuestra principal audiencia, es donde tenemos más audiencia y es un equipo fantástico que tenemos aquí en la ciudad de México. ¿Sabes qué? La historia de su emprendimiento, de toda la empresa como tal, a mí me parece fantástica, porque es la típica empresa que comienza yéndose por un camino y acaba con algo no completamente distinto, porque no hay que decir que no es un salto de 180 grados, pero al final del día no es exactamente a lo que pensaban dedicarse y supieron evolucionar y supieron adaptarse, que al final del día eso es lo que a los emprendedores, tanto en México como en todo el mundo, es lo que a ratos les hace falta, que es tener esta capacidad de adaptación, de decir, ok, a lo mejor mi vida inicial no es la mejor o a lo mejor no acaba de funcionar, entonces tengo que tener esta habilidad de poder tener transformaciones dentro de mi organismo para poder salir adelante y seguir con esto. Pero para plantar las bases de la entrevista, ¿qué te parece? Y primero nos cuentas, ¿cómo es que arranca Playground y a qué me refiero con esto de la evolución? Sí. Bueno, Playground al final arranca hace 10 años como un sueño del fundador de Isaac Marcet. Arranca como una ventana hacia el mundo de la música, de la cultura para jóvenes, una ventana distinta, una ventana que en ese momento era Internet y que poco a poco ha ido evolucionando en un medio de comunicación por mucho más plural donde puedes encontrar distintos tipos de información y de temas, ¿no? Pero en lo que decías tú de esa cultura de no tener miedo a evolucionar y a ir buscando un poco cuál es tu modelo y tu propuesta, yo creo que bebemos mucho de la cultura Silicon Valley, ¿no? De emprendizaje, ¿no? De la cultura del garaje, de emprender, de idear, de soñar y creo que esto no lo tenemos que perder nunca porque ahora estamos aquí pero quién sabe cómo va a evolucionar el mundo de los medios de comunicación, la tecnología, las redes sociales, etc. Tenemos que estar siempre dispuestos a evolucionar, a cambiar, a adaptarnos. Nosotros siempre decimos somos una empresa líquida, una empresa líquida. Al final somos una marca, una propuesta hacia el mundo que hoy es en forma de videítos cuadrados pero quién sabe cómo va a ser dentro de 10 años, ¿no? Exacto y es precisamente donde entra esta capacidad de adaptación y ver y como de futurizar de las empresas, ¿no? Porque quién sabe, a lo mejor el día de mañana todos utilizamos realidad virtual. Entonces lo que tienen que enfocarse es hacer puros videos en realidad virtual, ¿no? Y es precisamente esta capacidad de transformación lo que a mí se me hace que debe de ser la base del emprendimiento y debe de ser la base de empresas como la de ustedes. Pero, ¿en qué están ahorita? Ya nos contaste que tienen 10 años, ahorita pues tienes oficinas en México, ¿en dónde más tienen oficina? ¿Cuántas personas son trabajando? ¿Y cómo se ha dado estos últimos seis meses del 2018 que, bueno, han dado de información hasta arriba y que ha sido complicado para algunas empresas? Bueno, pues ahora nuestra principal prioridad es Latinoamérica. Nosotros somos una empresa española, nacimos en Barcelona, pero este año tocaba ya dar el salto, dar el salto al gran continente latinoamericano. Y ahí, bueno, de la mano de nuestros socios de Ole Communications, empezamos a abrir oficinas en México, en Bogotá, en Buenos Aires, en Sao Paulo y en Miami. Y vamos a montar un equipo, bueno, estamos montando ya un equipo bastante grande, porque, bueno, el 80% de nuestra audiencia está aquí en Latinoamérica, aunque seamos un medio español de España. Internet no tiene fronteras, Internet no sabe de nacionalidades, y hemos crecido orgánicamente aquí muchísimo, y ahora toca pues asentarse y dar el servicio que queremos dar a las comunidades y a las empresas en ese territorio. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene entonces que abrieron en México? ¿Apenas este año? México como país, como audiencia, pues desde el principio empezamos a crecer, ¿no? Pero sí que este año es el año que hemos nacido y hemos empezado a trabajar en el terreno. Ahora, a lo mejor, y es algo que no puedes responder abiertamente, pero ¿por qué este 2018 para abrirse? Siendo que, insisto, es un año muy complicado. Sí. Es muy complicado, pero también es un reto. Creo que México es un país lleno de oportunidades, que creo que un producto como Playground, yo creo que va a iluminar a la gente joven y a la gente no tan joven, ¿no? Pues para inspirarlos, para mostrarles otro punto de vista de lo que ocurre a nivel social, a nivel político, a nivel cultural, y creo que cualquier momento difícil es también una oportunidad. Y justo ahorita en unos momentos más tocaremos esta cuestión como editorial, pero antes, antes me gustaría platicar contigo de, entonces, ¿cómo es esta audiencia en nuestro país? ¿Cómo es esta audiencia en México? ¿Cuántos usuarios lo siguen en sus redes sociales? ¿Cuántas personas tienen cautivas? ¿Y cómo creen que van a poder expandir esto? Porque al final del día ya existen otros medios que también hacen videos, las redes sociales son inmensas. ¿Cuál es el diferenciador que van a tener ustedes en nuestro país? Bueno, a ver, como te he dicho, nosotros tenemos una comunidad, entre todos los canales sociales que tenemos, de más de 27 millones de fans en Facebook, por ejemplo, y creciendo mucho también en Instagram y en YouTube, que son, digamos, nuestras ventanas donde trabajamos el tema del contenido. México es nuestro principal país, casi el 50% de nuestra audiencia es mexicana, y por lo tanto es nuestra prioridad. Y entonces, ahorita en esta parte, ¿cómo le piensan hacer ya llegando y estudiando aquí en una oficina en México para seguir ganando más seguidores? Porque al final del día en México somos 128 millones de personas, ¿no? Sí, nuestra estrategia para crecer y para hacer una comunidad mayor es hablar de los temas que son relevantes para la comunidad. Al final, el tipo de comunicación que hacemos nosotros se basa mucho en el engagement. En el engagement quiere decir que la gente reaccione a un contenido que tú haces. Eso quiere decir, siempre buscamos un contenido que genere una conversación, que después de un contenido de Playground la gente comente o likee o lo comparta en sus propias redes sociales como un contenido propio, ¿no? Eso genera una conversación y eso hace crecer la comunidad en el país. Y esa es nuestra estrategia en México, tocar esos temas que a la gente le interesan y está dispuesto a generar una conversación a partir de ellos, ¿no? Y ahora, precisamente, ya platicando en cuestiones de temas, ¿cómo es que ustedes toman estas decisiones editoriales? Porque, o sea, a mí algo que me impresiona y es algo que, aparte, yo creo que va de la mano con esta libertad de poder estar en Internet, hablan de todos los temas y de manera libre y dan opiniones e informan a la mayoría de la gente. Entonces, ¿cómo es que lo hacen? ¿Cómo toman esta dirección? ¿Cómo llegan a las oficinas de distintos países y observan coyunturas? ¿Cómo le hacen para estar en todos lados? Bueno, primero de todo, nosotros somos una compañía que tenemos una serie de pilares, una serie de valores, y esos valores, al final, es el todo, ¿no? A partir de esos valores, que son los valores que tiene la generación joven, los milenias, los zetas, ¿no? Una generación que, al final, es una generación muy consciente, que le importan los problemas de la actualidad, la sostenibilidad, el cambio climático, la creatividad, le gusta divertirse. Todo esto engloba una intención editorial y esos valores, junto a un criterio de un equipo editorial, que al final siempre está escuchando cuáles son los temas de interés que se están cociendo dentro de la actualidad, a partir de ahí, con esos valores y con ese escuchar a la comunidad, salen temas, ¿no?, que son muy distintos entre sí. Tú puedes encontrar temas de política actual, o puedes tener temas de historia, o temas de cultura pop, y toda esa ensalada es un poco lo que es Internet, porque Internet es un consumo muy heterogéneo de muchas temáticas, ¿no? Y seguramente si me enseñas un poco los canales de YouTube que tú sigues en tu perfil, pues seguramente tendremos cosas muy, muy, muy distintas, ¿no? Pues de eso va un poco Internet, ¿no?, de un poquito de todo, ¿no? Ahora, basándonos un poco en cómo es que dan ustedes este salto, ¿cómo es que toman la decisión de inicialmente ser algo que iba a estar plenamente dedicado a cuestiones musicales, a tratar de, pues, tomar un enfoque global y de diversos temas? ¿Cómo es que se da este punto quiebre para darle un ejemplo allá afuera a todos los emprendedores que nos pueden estar escuchando, de decir, creo que yo me puedo encontrar en ese mismo momento de tomar una decisión de salirme del camino original donde estaba? O no de salirme, sino de tomar una vía un poco diferente. Es la, digamos, la necesidad de crecer, de ser relevante, de evolucionar. Al final, cualquier medio de comunicación nace un poco del nicho, ¿no?, y va creciendo, y va creciendo, y cada vez nos dimos cuenta, hace diez años cuando empezamos, nos dimos cuenta que a la gente no solo le interesa, pues, de lo que hablábamos al principio, de música, a la gente también le interesa la cultura, a la gente que le interesa la música y la cultura también le interesa el arte, también le interesa la ciencia, le interesa la política, le interesan muchas cosas, y al final, como medio de comunicación, vas evolucionando. En relación al, ¿dónde está el punto de inflexión? Bueno, el punto de inflexión son las redes sociales. Cuando empezamos a trabajar las redes sociales de manera más, más seria y constante, que fue alrededor del 2010, pues, tuvimos un boom, porque el consumo de redes sociales ha sido un boom en los últimos cinco o ocho años, en los últimos cinco años ha sido un boom, ¿no?, y ese boom, pues, nosotros lo hemos aprovechado, pues, para crecer, para crecer no solamente en temas, sino también crecer en consumo, en views, en fans, en engagement, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y ahora, en cuestión de información, ¿cómo has visto este 2018? ¿Cómo lo han visto en program? ¿Cómo han visto los temas? ¿Cómo han visto el consumo de ellos? Bueno, Trump nos ha dado muchas, muchas... Como a todos los medios. Sí, muchas alegrías, muchas penas también. Pero nosotros, al final, hemos visto el 2018, o lo que hemos tenido desde 2018, muy interesante, ¿no?, un momento de elecciones en México, elecciones en Colombia, y la gente joven, aunque parezca que no, también le interesa la política, ¿no? Y Pleno ha sido un medio de comunicación que ha dado un punto de vista distinto a lo que le dan los medios tradicionales a la política. Pero también nos gusta también destacar, ya no las noticias que están en los medios de comunicación tradicionales, sino también poner un poco de acento, de ojo, en esas pequeñas noticias o esos pequeños temas que quizá no están en los medios de comunicación tradicionales, que estén relacionados con los emprendedores o con la gente que hace cosas, con los jóvenes que hacen cosas para este país, ¿no? Y allí, pues, nos sentimos muy cómodos también. Y ahora, ¿cómo ves a la actualidad, después de toda esta controversia que ha habido con redes sociales, Internet, cómo ves que va a evolucionar esto de que la gente va a seguir teniendo confianza en el Internet, las empresas como ustedes que se dediquen 100% a estar en cuestiones de medios electrónicos, ¿cómo pueden hacer para seguir manteniendo la confianza de los usuarios? Porque fue un golpe muy duro el que dio Facebook y toda esta situación del robo de información, ¿no? Sí. O más bien, no robo de información, la utilización, la errónea de la información. Exacto. Yo creo que la sociedad está evolucionando y está aprendiendo a lo que significa o lo que son las redes sociales. Y aquí cada vez nos volvemos más expertos. Lo que pasó fue simplemente que saltó a la luz pública lo que estaba pasando, que es Facebook, al final utiliza tus datos para darte un mejor servicio, ¿no? Y esto pasa en todas las plataformas sociales. Esto pasa en Internet. Lo que pasa es que quizá la gente no es consciente. Pero la gente cada vez va siendo más consciente y eso genera también que nos volvamos todos mucho más... sepamos utilizar mucho mejor las redes sociales. Yo creo que eso es un avance. Creo que al final la gente sabe qué uso le tiene que dar a cada red social y también, oye, estamos aprendiendo a utilizarlas. David Miró, director de negocios de Playgrounds. Me está acabando el tiempo de esta entrevista desgraciadamente, pero sí me gustaría preguntarte. Entonces, hace rato platicábamos que hay que ser un poco futurista para ver hacia dónde van estos medios. ¿Cómo crees que es el futuro cercano y a medio plazo para ustedes? Bueno, nuestro futuro... hablar de futuro es un poco... porque nosotros estamos siempre en el presente visualizando el futuro, pero para nosotros el futuro es el presente. Para nosotros el futuro es, sobre todo, estar en todas las plataformas sociales actuales que la gente esté utilizando. Y nosotros el futuro, por supuesto, es diversificar en todo tipo de plataformas. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Twitter, pero esto va a más. Y van saliendo nuevas y van saliendo oportunidades también en otro tipo de ventanas, como puede ser, por ejemplo, Netflix o ese tipo de nuevas ventanas, donde los medios como los nuestros también estamos intentando poner nuestro granito de arena. Y sobre todo, crecer a nivel, como te decía, a nivel relevancia local. Nos interesa mucho empezar a tener esa conexión local con México, con Colombia, con Buenos Aires, con las noticias, con todo lo que ocurre en esta región. Y luego siempre estar en la vanguardia de la tecnología. Lo hemos estado siempre y queremos estar en la vanguardia. Y lo que viene, pues viene la realidad virtual, viene el VR, viene la inteligencia artificial, viene todo este mundo que a nosotros nos apasiona y que vamos a por todas. Ahorita están en México y que otras naciones de Latinoamérica. ¿Y cómo ven esta proyección de seguir evolucionando? Nosotros estamos ahora mismo en México, estamos en Argentina, estamos en Colombia, estamos en Brasil y posiblemente nos gustaría estar también a futuro en otros países de Latinoamérica y quizá Estados Unidos en futuro. Gracias. Gracias.